Música Bueno, estamos volviendo, cada vez estoy más asombrado, cada vez entiendo menos, cada vez me siento más terráqueo, mirá que los terráqueos no entendemos y nos atravesamos. Se ve que esta gente tiene una inteligencia superior, están muy, pero muy por allá, mucho más que allá que nosotros, ¿verdad? Y no le podemos entender. Bueno, ella está bajando a mi altura, es la única forma de que más o menos nos podemos entender. Creo que me cuenta que hay infiltrados increíbles, infiltrados todavía en el Parlamento. No sé por qué quieren infiltrarse en este mundo, en uno de los peores mundos del universo. Pero bueno, estamos ahí. Yo te tengo que preguntar otras cosas. Ajá. Me gustaría saber, ¿el presidente de la República de Iacarte también es extraterrestre? Ah, humano, humano, humano. Humano, humano. Le estamos estudiando. Estamos viendo qué tiene adentro, acá. Todavía no encontramos nada. Me gustaría también saber, con ustedes no hay pasado, ni presente, ni futuro. O sea, ustedes el futuro lo conocen perfectamente bien. Saben todo lo que va a pasar en el futuro. Nosotros tenemos que esperar. Sí. Acaban de haber elecciones. Sí. ¿Va a ganar Santiago Peña? No. Marito, Abdo. Marito, Marito, su antepasado era extraterrestre de otra galaxia, muy, 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 muy rara. Pequeño. Con pensamiento, pero, llamativo. Y a Mario Ferreiro, que yo lo veo, Mario también es extraterrestre. De verdad, no, 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 Mario Ferreiro, muy humano. Muy humano. Muy humano. Yo no sé si está bien o está mal, parece que está mal para ella, para él. Quilombo, dicen ustedes. ¿Soy ella o él? Soy todo. Todo. No tienen sexo. Uno. Al mismo tiempo, mujer y hombre. Porque nos necesitamos solo nosotros, no de nadie. Y Efraín, alegre, es extraterrestre. No me asustes. Contame la verdad, te pido. Efraín es un infiltrado mitad humano, mitad de mi planeta. ¿De tu planeta? ¿Sabe cómo se llama mi planeta? No. Mi planeta se llama Lipaclokumplau. ¿Cómo? Lipaclokumplau. El planeta más inteligente. Por eso mitad, su apellido, viene de alegría. Pero, tiene que tener cuidado. Porque hay otro que cambió de color y la gente cambia. Eso pasa con el ser humano, cuando adquiere poder. Quiere más poder. La Tierra puede ser mejor de lo que es, gracias a los infiltrados que vos mandás. No. Lastimosamente, yo no mando. El comando espacial, que es el regido por el ente mayor a Dios, es el que envía. Envía para analizar, para ver, para saber. Entonces, se hace como un examen y se ve si estos infiltrados, cómo se comportan. Algunos destruyen y otros, peor. O sea, el infiltrado siempre es una prueba y siempre puede perjudicar. O sea, lo que yo entiendo es que hay extraterrestres de otros mundos, de varios mundos, de varias, no sé si se habla, civilizaciones. Algunas mejores, otras peores. Y que hay infiltrados de todo acá en la Tierra. Hay infiltrados. Pero el que se infiltra corporalmente dentro de un cuerpo humanoide, siempre se descompone. Yo podría ser de tu galaxia o ya no. ¿Cómo se ríen? Te voy a mostrar la foto de tu abuelo. Sí. Intergaláctico. Porque hay algunos que son infiltrados y otros que son hijos, parientes, amigos, sobrinos, tíos, vecinos, primos de infiltrados. ¿Cómo sería dicho en humano? Este es tu abuelo. Increíble. Muy parecido a Maestro Yoda. Yo quiero saber algo. ¿Qué futuro tiene la Tierra? ¿Cuántos años luz va a seguir viviendo? Existiendo, mejor decir. ¿O va a venir una catástrofe? Lastimosamente, años luz no. Siglos. ¿Sólo quedan siglos? Siglos. ¿Se va a destruir el planeta? ¿Se va a autodestruir? ¿Los terráqueos vamos a destruir nuestro planeta? ¿Y en cuánto tiempo? Se está destruyendo. Se está destruyendo. Nosotros intentamos salvar. En algunas ocasiones, equivocado. Los infiltrados acá, en este país, no nos salieron bien ni uno. Bueno, algunos que otros sí. Pero difícil. Al planeta Tierra le quedan solamente siglos. Siglos. Solamente siglos nos quedan para autodestruirnos. Pocos. Dos o tres. Me olvidé de preguntarte. La última pregunta es, quisiera saber si es de este mundo o no, Macarena, mi mujer. Por supuesto que no. ¿No es? No. Jamás. Para aguantarte a vos. Para aguantarme a mí. Dice que no puede ser. De otro mundo. De otro planeta. Ella es una energía que no existe. Como la esposa de Rubén Rodríguez también. No existe acá. Acá. Qué bueno. Bueno, fantástico. Yo quisiera preguntarte algo muy importante. Ves. Ustedes tienen sentimientos, odian, aman. Quiero que me expliques eso. No. ¿No podría yo entender? ¿Qué tendría que hacer para entender? Para entender de solamente una manera. Con el casco de la sabiduría. Solamente teniendo un poco de piel de nuestro verdadero ser. Usted puede entender y puede comprender muchas cosas. ¿Me tengo que poner esto? Se tiene que poner. Esa es la piel de un antiguo. ¿Y usted me va a hablar o va a pensar y yo ya voy a entender? Usted se coloca eso y va a entender. Y en su cabeza va a estar firme lo que usted tiene y lo que usted piensa. El tercer ojo. El tercer ojo de la verdad. Ahí usted va a saber todo lo que nosotros tenemos. Porque no hay... No importa que hable, le estoy escuchando. ¿No está sintiendo? Me estoy entendiendo perfectamente bien. ¿Entiende usted? Jamás, jamás. Ahí está. Se me pudo ocurrir de que sin tener que hablar yo ya estoy entendiéndole a usted. Sobre su cabeza está la verdad de todo lo que piensa. Díganme, díganme, odian, quieren, aman, tienen sentimientos. No. Nada. Por eso venimos a la tierra. Porque a pesar de toda, como ustedes llaman, la mierda, el quilombo, es el que dicen acá, en esta parte del planeta, Sarambí, Sarocué, acá hay algo que tiene carne, pero dentro de la carne tiene sentimiento, alma y corazón. Y eso... Se llama amor. No sabemos, no tenemos y por eso venimos aquí. Se llama amor. Gracias, extraterrestres. Hasta luego. ¡Frompo! 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 ¡Frompo!